Bien, pues sigamos donde lo dejamos. Ayer hay que ir a la gruta de la cascada. Mata, mata. Mata mucho Kevin. No, 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 no. No, 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 no. Un poco de espera. Ahora, es que no hay nada de espera. ¡Hola, Snape! ¿Qué tal ha ido el directe? No he podido pasar. Bueno, te he dejado el lurk prácticamente desde que has abierto. Pero como estaba con lo del Dragon Quest y todo, no he podido decir nada. Dos costillos y una raid, muchachis Guay, guay Venga Yo es que es esto Estaba mirando lo del Dragon Quest Que al final ha vuelto a saltar copyright Por la escena siguiente Por los créditos siguientes Y al final, ¿sabes lo que he optado por hacer? Destacar aquí en Twitch La parte que salta copyright Cortarla del vídeo Y poner un audio diciendo Oye, que la escena que falta El enlace está en la descripción Tomar por culo Porque ya me estaba desquiciando Es que es eso Es que si es un copyright de sonido Pues lo muteas Lo haces cualquier cosa Pero es que era de imagen Y la única forma De que no saltara Era poner la imagen En negativo Y obviamente Se ve un poquito Ofeo Puedo llevar caramelos Y no he podido ir por caramelos Está bien Realmente entre los niveles Ciudad santa de Wendell Y por aquí Me acuerdo Ah vale Ya me acuerdo Aquí es cuando el hada nos lleva a volar ¡Holi Redo! Nivel 4 Qué raro se me hace verte tan bajo ¿Y eso qué tengo esto? Snape Fíjate Cactolillo ¿Dónde se miraba? Sí, se miraba ahí, ¿no? Aquí La última No, no, la última no La antepenúltima A veces obtienes experiencia por 3 La de 40 cactolillos Ahí está Va dormido Pero a ver Que ahora es normal Que decir Luego ya Pues subiré más niveles Hombre Mejor que los puñetazos de Eric Yo creo que sí Lo que pasa es que Me ha dormido porque no he esquivado Lo que pasa es que Como antes llevaba La primera vez Llevaba las lanzas De Liz Era más largo el alcance Entonces Garrotes Era más largo el alcance Entonces ahora Si no hago la embestida No se No No llevo Si no hago la estocada 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 En el siguiente combate Espera A ver Ah vale Ahí arriba Tengo que dar la vuelta Cuanto murcia y galache Pero bueno Teniendo esto del triple de experiencia De vez en cuando Si con las chicas Me acabe el juego al 75 Bueno El combate final y tal Que leveleé un poquito más Por mi cuenta Con estos puedo acabar Perfectamente al 80 Largo 90 Au Más buen adorno ¿Cómo se cambiaba? Con la R y la L L y R Ay No puedo llevar más copas Seráficas Vale Y si le doy al botón de correr Quizá Incluso Vaya un poco mejor No le había dado al botón de correr Nada Ya me acuerdo Entrada a Wendor Espérate Esto Ahí ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? Chachi ¿Qué es lo que me ha dado? Esta no es a la que yo quiero llevar Así de claro Te lo digo La rescato porque mira Pero a ti no te quiero Charlotte 800 mil y no sé qué hacer con ellos ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace solo un momento en que me llegue a la Una, pero... A mi me duele, me puse mal en el cruz, pero... A mi me dejo un camino... ...que me doy un buen comportamiento. No, 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 no... Vendel es el lugar de ir a Wendel, así que lo voy a hacer. ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¿Tienes que me ayudaron a mi abuelo? Pues... ¡Sharlott, no te ayudas! Como se ve, Sharlott es tu hijo de la luz del光. Pero... Si... Si... Vendel... Vendel... ¡No te ayudas! ¡No hay ayuda a mi abuelo! ¡No必an que me ayuden a tomar un trastorno! ¡Pero, pues! ¡Vaya! Ojalá, ojalá. De las fuertes, además. De las que retumban. ¡Hejero! ¡Tu hija! ¡Esto era un niño que era! ¡Rarita e insoportable! ¡Lo tiene todo! ¡Repelente! Que es la niña... ¡Esto es uno de los primeros! ¡Ya, me he quitado! Mira, triple de experiencia, ves, ahí está. Ahí ha salido el capitolillo. Tiempo de carga, estoy en un PC potente y aún así el tiempo de carga es un poco incómodo, a ver, caramelos, que no puedo llevar, salt y muelle, cuidado, que está averiado. Pues, no ponía que estaba averiado, pues ha funcionado bastante bien, ha cumplido su función. Ciudad Santa, Wendor. El salt y muelle tuyo, tienes un salt y muelle. Aquí está Wendor, ¿verdad? Vamos a ir a la zona de la luz del sol. Gracias por aquí. Vamos a ir a la luz del sol. Vamos a ir a la luz del sol. Ahora son 11 y media y yo estoy el directo. Bueno, oye, mejor que hayas podido dormir, chico. Yo me he despertado a las 10 porque me olvidé de quitar el despertador. Y no sé cómo habéis gente que necesitéis ayuda divina para despertaros y para levantaros a veces. Y es que enseguida... En fin. Quería subirme al tejado. Simple es gracioso, mira. No me deja. Joder, el pollo. A ver. Qué mono. Eh... la posada. Y... la tienda de armas, por favor. Por favor. Puto Snake. He comido una hamburguesita. No. Lo que pasa es que cuando me tomo el café... Por la... Después de comer, siempre se me queda el pollo aquí. El problema es que es o pollo o dormir. Entonces, prefiero no dormirme durante el directo. Pues no lo sé, pero siempre me pasa con el cuando me tomo el café que se me queda aquí. ¡Vamos! ¡Bienes productos que están preparados! ¡Homéguate! ¡Venga! ¡Arma para Kevin! ¡Ya estamos! Pues no lo sé. Yo es que me bebo el café muy rápido, igual que como. Como rápido, bebo rápido. A ver. Para arriba. ¡Hola! ¡Hola! Vengo a ver al Yayo de Charlotte. Pero primero que era ver cofres. Yo ya solo bebo dos, tres al día. Y uno de ellos, después del directo. Yo bebo tres. O sea, cuando me levanto. Por la mañana. Cuando después de comer. Y después de cenar. Desayuno, comida y cena. Mis cafés son de desayuno, comida y cena. A ver. Alguien arriba. De desayuno directo, paseo delante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Me atrapalo. ¿Se nos ha quedado el oro de las chichas? Chicas Ah, sí, sí, sí Sí Tengo el oro de las chicas Ahí está 884.638 ahora Sí, sí Ah, que mola A ver, es la partida plus Si no hubiera querido Hubiera hecho partida nueva normal Pero ya que puedo Sí Eso sí Me voy a equipar Voy el mejor armado Que Nacho Vidal A ver Chocondate A ver ¿Dónde tenemos Más cosas Ya en ningún lado Me parece Así que venga Hablar con el abuelete Oli 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 Bueno, ya que baña mi alma Que bañe mi cuerpo Que si no voy a acabar Siendo un poco taco Oli 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 Que estás a nivel 5 Oli Necesitas llegar al nivel 15 Oli Oli ¿Qué? ¡A mi amigo! ¡Chibi Wolf! ¡Curl! ¿Puedes decir tu nombre? ¿Es así? ¡Bien, bien! ¡Bien, Kevin! Hay una vida. Siempre hay una muerte. Eso es que no hay muerte. No hay muerte. Hay una vida. No hay una vida. por lo tanto, por lo tanto, es tuyo. Pero, eso es también, que se convierte en una nueva vida de la nueva vida. La vida de Carl no se vuelve a volver, pero, esa alma, ahora mismo, está en su corazón. Tiene otras palabras, que el bufón te ha engañado. Por cierto, voy a subir un poco el ventilador, que ahora tengo que estar aquí. Pero, mientras habla el abuelo. A ver, ¿estoy dando o no? ¿Oye? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí, ahora lo empiezo a notar. Ay, Dios. Cuanto lío de cables. ¿O nada diferente? Bueno, da igual. ¿Hijo? No se me importa. No entiendo nada. Hay que decir algo como una persona. Nosotros hemos elegido a Fairey. Nosotros hemos elegido a Fairey. Nosotros hemos elegido a Fairey. ¿Qué es eso? No he escuchado nada. ¡Fairey! ¿Qué es eso? Que te violó tan rápido que no le dio tiempo. A través de la realidad de Mana... Nosotros no hemos cogido a alguien en el exterior. En ese momento... Si no hubiera conocido a ti... Ahora... Esa es una excusa. Pues... Te encuentras a un señor en un callejón... Te viola... Y dices que si no me hubiera metido dentro tuyo... No hubiera podido sobrevivir. Si ese es un maldito. Pero... Fairey... ...seguida... ...tele al ser... ...y que ese... ...que muerga... ...el trenero... ...el que... ...que se ha desaparecido. ¡Ese es así! ¡No quiero ir! ¡Ese es una excusa! Tiene razón... No hay falta que no hay teneza, ¿no? M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M... Si te puedes ver el剣 de la vida, va a ser el mejor que te ha hecho. ¡No te me he! ¡No te las vendedan! Espera, ¿qué es lo que te ha hecho? ¿La剣 de la vida, que es la leyenda de todos los seres humanos? Poder en la misma ropa de poder se inv經ve shoe, se ve en la cama del arte en cuando alguno quiere hacer un Iván que ojalá que se vaya durante un tráfico como futuro. Odessa el que Zekenado se recomienda de adquirir las herlas de poder del mundo En ese lugar, eto aquel juego se directamente con el corazón se inptockás. ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, ¿charlot también has llegado a Charnot? He escuchado hablar de tu hija, pero... ¿Ee, Charlotte no eres tú a quien elegí? Verdad que no. Eso es lo que nos pregunta. Si, si te pediste a lo que te da a buscar a los hijos de la iglesia, ¿verdad? No, no. El camino de este momento es muy peligroso. No tiene que ser un sonido como un pobre amigo. Voy a ir a la iglesia de la bebé. Lo que he dado es que... No, no, no te he elegido al principio, Charlotte, quédate con tu Yayo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Que te den! Niña pesada ¡Que yo quiero a Falco! Me había preocupado, en serio Ahora es cuando te pone ¿Estás seguro de que no quieres llevar a Charlotte en vez de a Falco? ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Vaya! ¡Eso es como un enemigo más fuerte! 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 ¡No, yo de momento soy Morenus! Y no creo que nunca llegue a ser Rubio ¡Eso es como un enemigo más fuerte! ¡Espera! ¡Vale, ya me acuerdo! ¡El camino ese! ¡Eso es como un enemigo más fuerte! ¡A ver, yo no recuerdo en qué momento tenía ya a las tres chicas! Pero al acabar este directo debería tener a los tres chicos O al menos eso me gustaría. Si no, pues nada. Te dan en un momento bastante más tardío. Ya menos he cargado. Que velocidad. Au. Que dormido. Que dormido. ¡No, no, 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 no. Ya está. Ya está, ya está. Cueringo, cuidado. Todo tiene. Bueno, hay aquí un guardadito. Que ya que está, pues. Ven. pero vamos yo juraría que en este punto tenía las tres chicas ya claro que estando al lado de la casa de charlotte y y pum hago chas y aparezco a tu lado triple de experiencia hay para acá el caramelo que no puedo llevar le habia dado pero no me ha quedado esquivado bien hay para acá el caramelo no me imagino que es lo que yo voy a volver a combatir es lo que voy a volver por ejemplo voy a volver a combatir Cuidado bien, la distancia del ataque. No me preocupes de perder. ¡Eso malo! ¡Eso malo! ¡Eso malo! ¡Eso malo! ¡Eso malo! Ahí está. Vale, anda, misera de cuero. Vamos. Aquí. Más fuerza. Sí. Y más fuerza. Porque es que como tampoco sé muy bien qué darle al resto de cosas. Y los dos son físicos. Pues de momento. Vale, misera de cuero. Aquí. Y escudo no tengo nada. Y tú no tengo nada. Está curioso que este pueda llevar escudo. Y este no pueda llevar nada. Es decir, que este tenga un espacio más de armadura. Lo veo un poquito roto eso. Pero. Ya, pero. Todos llevaban, creo, a dos manos. No sé. Tendría que mirar las chicas como, como iban. Pero. No sé. Vale. Aquí era la primera batalla contra un boss. Sí. El cangrejito. Corten. 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 Nada, ya ha perdido un ojo. Toma ya, es crítico. ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! El lobo tiene más daño, puede ser. ¡Easy! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! ¡Wiss! ¡Que es yo! ¡Que es yo que los que queremos encontrar! ¡Que se hañado de la vida de los que buscamos! ¡Que se hañado a esta esfera de la fuerza de Fullmetal Haga! ¿Había que se ha ido? ¡Vamos, y lo que viste en el mar! ¡Se despliegue! ¡Ahora es! ¡No! ¡No, pero no! ¡No! 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 ¿No! ¿Esto es un cofre de Manastón? Es justo en este maue, en el interior de la escena de la escena de Manastón. No puedes ir desde aquí. Manastón todavía no está. Pero... Es un monstruo muy difícil, porque... Siempre hay que romperse el reino de la escena de la escena. ¡Suscríbete a los compañeros de los compañeros de los compañeros! ¡Vamos a abrir la puerta de la escena! Bien, Espíritu de luz, Lúmina. A ver, ahora tendré que ver también qué cosas ha desbloqueado Lúmina. Lúmina, pero... Sí, pero... Durán, sí. Ahí está. Luz curativa y orbe sagrado, que no sé si alguien lo podrá llevar. Durán, Kevin y Falco. Falco todavía no lo llevo, pero... Vamos a cotillear. Aparte de todo lo que me han dado aquí. Tú nada. Y tú nada. Pues de momento no os voy a daros nada. Directamente. Aquí sigo sin nada. Técnica, cinta de clase. Vale. Pues vamos al sorteo. Venga. Vamos a seguir. A ver. Esto lo rompo. Para recordar un poquito de... Poder de este. Ejei. A mí. ¿Alguno más? No, no hay más. Eh, no. Por aquí vengo. Por aquí. Supongo. ¿No he venido de este? Yo juraría que he venido de donde sale la estrella. A ver. Sí. He venido de donde sale la estrella. Ah, no. He entrado por ahí. Vale. Como raro. Bueno, da igual. Ahora he venido... Sí. Buah, no sé. Eh... Durán. Muy bonito. No te caigas. Ah, mierda. Ah, listo. Puedo hacer cosas, pero dejo el luz. Oh, Kiadri. Que vaya bien. A ver. Pirica, pirilala, pupulina, paparato. Ah, chum. Ay, los furros. Ay, los furros, malo. Ah, ah, ah. Ay, vamos. Vamos. Ada, si eres capaz de destruir la barrera, ¿no serías capaz de criar otra? Ah, ¿cómo se puede? Sí, deberíamos ser tres. O sea, ahí debería estar Falco. Lo que pasa es que supongo que nos lo dan... En otro momento. Más adelante en vez de... Vamos, juraría. Luego revisaré el video de... De las chicas para comprobar que aquí éramos ya las tres. Ah, el árbol de la Manana se ha ido... ¿Vosotros decidme si el directo se ve bien o si petardea un poco? Porque yo el juego hay veces que lo veo petardear, pero luego en el directo lo veo bien. ¿Sabes? Es como que... Cosa que tiene poco sentido, tendría que ser al revés. En todo caso. Ahora, ahora directamente me ha petado en el otro ordenador. No, 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 no. ¿Qué es lo que te digo? No, 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 no. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Así... ¡Suscríbete! Nosotros también... ¡Oh, Genkai! ¡Ata, gracias! ¡Suscríbete al勇者! ¡Suscríbete al árbol de Mana! ¡Hala! Vale, aquí es donde...? ¿A ti no te has petardeado? Pues a mi... Tantroreos como a mi nos ha... ...petao un momentito. Eh, vale, aquí es donde Falco nos rescata... ...claro, y ahora es cuando se nos une él. No, 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 no rescataba Durán En el, en el de las chicas Portalesa de Jad ¿Qué es lo que pasa? Chimichimi, mira ya, la puerta con el cagón puro. ¿Pero qué? Ah, es verdad. Pero, ¿qué es lo que pasó? Así es fácil. Te vas a ir a andar ahí. ¿Tú sabes? Aquí, así. Hala pues ya esta Encerradico el furro Creo que cuando es Durán el que te salva Le pegaba una hostia Supongo que cada uno Tiene su propio Si como funciona Lo de rezar en la estatua Falco Amigo Se ha unido al grupo Pero no me va a decir Lo de su historia Si ahora no Ah no No me haces ver tu historia Falco Me estas diciendo Un reloj Ah que hay un cofre Quiero ese cofre Quiero ese cofre Adicción Sácame de aquí Lo mismo en el barco Pero yo quiero abrir esta puerta Nivel 6 y el resto al 10 Si si Bueno Ya nos alcanzará Tarde o temprano Aquí mira 75 76 75 Estaban más A ver Creo que a ti te compensan más la sabiduría O la suerte Subírtela Voy a subir la suerte De momento De momento A ver Daga de Silex Nada El gran borón Adorno de gazapos Porque si Vale A ver Es que esto da igual Venga Esto no Me baja defensas Esto me sube bastante la vitalidad Mira Como estas aquí Menos nivel tiene ahora mismo Voy a subir bastante la vitalidad Y ya está Ya si Todos contentos Voy a volver a guardar Y para afuera 30 lucres ¡Lobitos! Nivel 6 Como Falco Y para afuera Te haría bien Falco y Kevin Casi llamo a Eric Como al de El Dragon Quest Falco y Kevin Que Que pegarais hostias Pegarais hostias También a los A los enemigos Que no solo sea yo El que El que lo hace No puedo abrir No puedo abrir No puedo abrir Falco nos marcaba ahí algo. ¡Vamos! 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 Ahí está. Falco nos marca diferente. Ahí con un emblema de Gazapo o algo. ¡Vamos! 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 ¡Le maten de la noche en el juego! ¡No fue el enemigo ahora mismo! ¿No? ¿Qué? ¿Como Falco creo que es la pareja de Liz... Y la historia principal me la pasé con Liz. ¿Te lo marque de esa manera? Cerrada con un dispositivo. Ah, vale, ahí al final. Vale. Me encaja que podría ser eso, la verdad. ¡Meться a ti por la cama! ¡Se va! ¡Huele, suerte! ¡Huele, suerte! ¡Huele, suerte! ¡Huele, suerte! Lo que así es... Estaba mejor. ¡No, no! ¿Qué tal? ¡Va a la vez, chas! ¡Para ser muerto! ¡Aaah! ¡Se hirque! ¡Van a la vez! ¡Esta es la boca! ¡Vamos a la vuelta! Es una tontería, pero funciona, ¿eh? El soplidito Un caramelo Te podrías tirar, y lo sabes, Durán ¡Sí! ¡Yuch! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego, como a lo largo de los hombres, la dificultad de la perdida ha pasado la sangre. En este momento vais a tomar mucho riesgo. ¿Que no es esta? ¿Que me digas de tu mensaje? Venga, y no... pues, dame eso. Puedes ir a el coraje y trabajar en el malo camino. Que chulo 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 Y ahora A parte de contarnos Lo malillo que es robando A la gente del pueblo A la gente del pueblo Sabacu Sabacu no Arasi Hitovito a Navarro tozokdan Oso yonda Cárela Churrio Framecaahn No monto Hitoszato anareta sabacu no 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 qui No A la gente del pueblo Pero no es que no se sienten. No, es que no se sienta, pero... No, 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 no. He quedado. Gracias. Aún te lo encontré, ya hemos enseñado a todos. Pero, mi naval ejército de Nabal, se resuelve el día de hoy en día. Ahora, le voy a poner un nuevo regalo, Ah, lo que dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Nora de la venta? Así que, la señora le va a petar el traje. Primero, el norte del norte. El rey de Rolant, el rey de Rolant. En este momento, se va a abrir una reunión de guerra. ¡Suscríbete! El rey de los ladrones. Se ha quedado embobado con la tía y ya dejó que ella haga todo. ¿Y qué ha hecho? El rey de Rolant, el rey de Rolant, el rey de Rolant. Solo ha salido de una hora en coger a Rolant. Más de las 12 de ayer. Casi dos. Así que, esa Isabelra, es solo que el rey de Rolant, el rey de Rolant, el rey de Rolant. ¿Qué es lo que hiciste? Mi papá, creo que todos los pensamos y decidió. El rey de Rolant. El rey de Rolant, es difícil de vivir aquí. Así que... Así que, el rey de Rolant. ¿Verdad? El rey de Rolant! El rey de Rolant, el rey de Rolant. A mi, cuando hemos devolado a poblar a los masivos, no lo ofrecías excepto para buenos bancos. ¡Esto se los lees! Fácil! ¡Puede que el rey de Rolant! ¡Muy bien! ¡No se los rey de Jesizabeth! ¡No se los rey de Jesika! ¡Ah! ¡Toma, hostia! ¡Sí! ¡Nunca te metas con una princesa! Venga, ¿a dónde hay que ir? Vaya Por aquí no puedo pasar Por aquí sí Por aquí... No hay nada Está gracioso porque aquí hay una puerta Pero supongo que una despensa, un almacén Pero no, no se puede pasar Por ahí nada Nada, no se puede pasar por aquí ¡Hola señora! ¿Has dicho algo feo Jessica? Más te vale que no Que quiere ser una princesita Mira, otros con gatos Uy, queso Y arriba También estas habitaciones así Que cualquiera puede pegar un saldo Y espiar las habitaciones de al lado Mira, tú te subes aquí De aquí a lo encima del mueble Y del mueble espías la habitación de al lado No hay intimidad No hay intimidad No hay ninguna intimidad No hay ninguna intimidad Para esto, ¿verdad? Es lo siguiente A ver Sí Tend clips Me hace gracia que diga esto de que no quiere nada relacionado con la nobleza y tal y al final tiene aquí un puñetero trono y un castillo como si fuera rey de verdad no le hacía falta invadir nada para ser el rey ya actuaba como tal el señor este se las quiere dar de anarquista y demás y me temo que no señor mío a ver vamos a ver que decía por quedar bien últimamente el rey Kanathor ves es que es rey de manera extraña supongo que por preocupación por la preocupación de fundar una nación claro, seguro que es por eso o porque la otra la tiene hechizado con sus pechotes que a los hombres heterosexuales se les ignoriza muy fácilmente con unos pechotes por aquí no se puede pasar por aquí arriba vale no es aquí aunque ahí hay otro por aquí no me deja este ok por aquí soy un caramelo para que luego no se guarde porque obviamente no tengo espacio con el equipo de un lugar con los que con yo me entiendo hola que desastre mis arpas no están hechas para luchar y las guerras me ponen los pelos como escarpias que vamos a hacer ahora pues jodernos y aguantarnos que es lo que toca ah no hay que volver a entrar allí vaya vuelta más tonta me han hecho dar dime la absurdez de poner aquí estas escaleras por las que se puede bajar pero no me puedo tirar por aquí justo por el lado o sea bien estupendo olivis águila quiere hablar contigo falco venga a la habitación de águila águila falco tú eres águila hola señor águila vaya principito rubio ah vale este es el hijo porque la otra parecía que era así como medio novieta aunque a este le va a más tontear con todas aunque a este le va a más tontear con todas si será mejor no había nadie en la sala pero parece que al entrar va a pasar algo como que no se habrán dado cuenta de que has pasado corriendo y es más con el ruido del arma Madura Te quedara de saber como lo que pasó... Me refiero como unnesco... ¡T известas por getting the hellwons! ¡No! ¡No te fijes a las pechugonas, nunca! ¡No te cuido! ¡Nunca! ¡Para loco de la madre! ¡Puedes volver a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Ah! 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 ¿Yigle! ¿Qué haces? ¡Hogu... ¡Hogu...! ¡Bien! Agu... ¡N-H-U-U-U-U-U!! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Eagle! ¡Sellera! ¡Pero para que no te vayas! No se la escuchas. Ahora, ¿qué harás? Si no, no lo harás. Si no, no lo harás. No, no, no. Se quita la repasión. No, no. No. ¡Pues quita la repasión! ¿Ahí está? ¡Tracias! ¡Muchas gracias! Da muchos golpes... ¡Nos vemos! ¡Minne Bush checkout! ¡A la verdad!! ¡Ighurro! ¡A la verdad! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ighurro, que raro! ¡Supando, vamos! ¡Muchas y cosas! Jajajaja... Tu es el delотрopién hasta que aquí. ¿Es quien, es quien, es quien tiene? ¡Que le hagan un ascierto! ¿Que lo has hecho!? ¡Mias, el maldito te salgas! ¡Suscríbete al Eagleta! ¡Que te vayas! ¡No! ¡No lo que no lo he puesto! ¡No lo he puesto! ¡No lo he puesto! ¿Qué? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡zbio!! El maldito del maldito tronco es suerte. De todas maneras, en la última vez, se roba el reto. De nada, para eso debo volver. ¿Estás a lo mejor, chavito? Si tú lees lo que realmente lees, Justo, no tiene la vida de Jessica. ¡Tú! ¿Qué hiciste a Jessica? He he, solo te presentaste un poco de un beso. Si tú lo haces, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué? 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 ¡Hook-Ai! ¡Es una locura que te mataste a tu hermano! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Muy bien! ¡¿Quién es la locura que te mataste a tu hermano?! ¡Eso es! ¿Es una locura que te mataste a tu hermano? No te preocupes, ¿es una locura que te mataste a tu hermano? No te preocupes. ¿Es una locura que te mataste a tu hermano? ¿Qué es lo que hago? ¿Es la locura que te mataste a tu hermano? ¿Es una locura que te mataste? ¡No te preocupes! ¿Qué, pero si eres un hermano? ¡¿Qué hacer si te empantaste a tu hermano? ¡Ostos! ¡Las gracias! ¡No es una locura! ¡¿Así que es que te lideres? Es que la pronunciación yo nunca ha sido... Jessica... Es que no se lo han cometido... Es como una cueva... Osea... Da fuck... ¡Hostia el gato! ¡Nicolo! No... No Nico... Nicolo... ¿Y ahora, como aquí? Lleguemos a salir por aquí... ¿Por qué vamos a salir a este alfano? ¡Toma, Isabela! Si, que no vamos a salir de Navarre... ¿Por qué? Vuelve a estar en la tienda. ¿Por qué? Aniki, el item de la llave de la llave de jesca es el cuero del lunes del perro. En la llave de la llave de la llave de jesca se puede recuperar y despegarse por eso, y se puede despegarse de la llave de la llave de jesca y se puede die. Se llama en japonés 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 Falco 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 ha terminado de contar la apasionante historia acerca de cómo termina embarcándose en tal aventura Se llama en japonés Se llama en japonés Se llama en japonés Oh, vamos, a esforzarnos al máximo. Ciudad libre Maya. Maya. Maya Maya. Aquí voy. Jad se ha hecho deshidrase. Eh... Eh... Sí, porque está claro que es esto el adorno de gazapo lo que lleva aquí. Ah, vale, aumenta la experiencia obtenida en combate hasta el nivel 10 Vale, vale, vale Entonces va bien que lo lleve Un momento ¿De qué haría que hacerle hablar de la gente? ¿De qué haría que hablar de la gente? Sí, sí, sí Sí, ¿no? No sé si algo se puede entender Por favor, vamos a ir a Bukia y vamos a ver a Bukia Y vamos a ver a Bukia No es mágica ¡Holi, señor! ¿Estás buscando la especie de semana? Supongo que el rey insignificante de Balsena sabrá algo al respecto ¿Se cura de Hyrule Warriors? 100 años antes de Breath of the Wild ¿The fuck? ¿Pero oficial de verdad me lo estás diciendo? ¿Pero Hyrule Warriors era un spin-off? Ahora lo han hecho canon O sea, me encanta, ¿eh? Pero me parece bastante curioso O sea, es Es la historia que cuentan, ¿no? La historia que cuentan De... en el... en el... en el de este En el Breath of the Wild ¡Qué guay! Hostia, pues... ¿Cuándo? ¿El 20 de noviembre? ¿El 20 de noviembre? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué alegría Mazdao! ¡Joder! ¡Me mola! Luego veré bien el vídeo ¡Vamos! ¡Bienes productos que están listos! ¡Oh, qué me mola! ¡Esto es para Kevin! ¡Esto es para Falco! ¡Esto es para Falco! ¡Esto es para Falco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a otra vez! ¡Pues luego veré bien el vídeo enterito! Ponlo... Bueno, no sé si estarás escuchándome Ponlo en el grupo de... De juegos y tal... De videojuegos de... De Whatsapp Si acaso... ¡Vamos! ¡Bienes productos que están listos! ¡Omega! ¡Vamos! 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 Otro pecito... ¡A mí! Pues bueno... Entre esto y el... Lo malo es que se sabe como acaba... ¡Sí! Eso sí... Pero... ¿Qué iba a decir? Ahora... Entre este juego y el... Urbosa jugable... ¡Hombre! Estarán los cuatro sabios como jugables... Además de Zelda y Link... Además de Zelda y Link... Y demás personajes... ¡Vamos! 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 El señor Kuzhez ha dicho que ha roto el dolor de la tierra. El señor Kuzhez ha dicho que se le ha roto un dolor y no se le puede descargarle a sus peruanos. El señor Kuzhez ha dicho que se le va a perder la muerte. No están anunciando juegos con mucho tiempo Bueno, los Mario sí que han anunciado Con un poco más de tiempo Pero, no sé, están como Que antes a lo mejor han anunciado en un juego Casi un año vista Y ahora dos meses Una pena ¿Sabes? Es un poco... Pero, ¿no es que no se han decidido a ir a Polsena? ¿No es que no se han convertido en un cambio de clave? ¿No se han convertido en un cambio de clave? Hablar del cactus, ¿no? Ya lo tengo visto en todos lados, señor Oye, no habrás visto por aquí un cactus raro, ¿no? Lo he estado buscando por todos lados Bueno, sí, pero me refiero Últimamente No parece de igual que lo anunciaron Hace siete años Y tardó la vida Bueno, siete o diez, ya A saber Dicen que da buena suerte encontrarlo Pero es tímido No suele quedarse en el mismo sitio mucho tiempo A todo esto ¿Estás de viaje? A ver si estás ojo a Vitor y estás con él A lo mejor lo veré Ahí Donde supone que aparece Del palo Es una escena obligatoria que veas Soy el cactus Pero no te sirve de nada verme Porque ya me tienes a pepe En todos lados Quien sabe No hay ni una escena obligatoria de que se f lol En tu chia En los ganguos Hoy en la presID���. ¡Ven Nunca En tus plazas ¡Lam Mysterio! ¿Lo rápido! ¡My E horror病! O ¡Le En los Lubitu dos extra que gana Falco, por el amuleto, exacto, por el amuleto, bien, eh, aquí, ahí, ahí está, ya, bien, de acuerdo, este ludo es un tronco, perfecto, ¡Mira! ¡Triple de experiencia! ¡Ah, si de pronto! ¡Escos. 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 ¡Escos! Pero esto de la experiencia 300 ayuda divina. No acabo de entender de qué. O bueno, oye, que no me voy a quejar. Más experiencia siempre es bien. Vale. Aquí había zombies, creo recordar. O no salió. ¡Suscríbete! 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 Esto de las técnicas de clase, esperate. Ah, no, pero esto, claro, esto, pues no. Déjalo, que quiero dejarla yo. Jeje, irónicamente tendrás más historia que el resto de Wild. Hyrule Warriors filtrado para Switch. Se lo acaban de anunciar. No he filtrado, es anunciado, Snape. Lo ha enseñado, lo ha mandado el link Kairadin y lo he visto un segundo así por encima. Que saldrá el 20 de noviembre. No es una filtración, es un anuncio oficial. Hay una pequeña diferencia. Hay collar de cuero. No, 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 no. Puto Edu dando información falsa. Justamente es lo que me faltaba del Breath of the Wild, así que a lo mejor me lo vi igual de la Switch. ¿Pero tu el Breath of the Wild no lo jugaste para Wii U o lo he soñado? En Wii U, ah pues ya está. Ya solo te faltaría pillarte este en Wii U. Pues ya sabes. Eres el único que falta ya con Wii U. Bueno, ¿Toni tiene la Wii U y la Switch o tampoco todavía? Porque Raúl sí. Que se la compró y estaba con el... Con el Animal Crossing y el escudo, perdón. Eso sí, no sé nada de él. Le mandé un mensaje. Le mandé que ya tenía a Whimsicott en el Go. Y ni lo ha visto. No sé nada de él. No sé nada de él. No sé nada de él. Y en el grupo ya viste que ni respondió ni nada. Sí, otra vez. Lo vi, lo vi. Que si no se quede el 4K. Que si... Sí, bueno, tonterías. Digo, pero si desde la semana siguiente a salir en la consola ya estaban... Ya estaban hablando de la versión más potente. Ya han pasado ya 3 años, 4. Es que... Bastante alucinante, creo. Ah, bueno, eso no debería haberme dado. No, 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 no. Vale. Y entonces ya lo dejo. Oh, por hoy. Ojalá que me atraquen, que lo hagan bien. Pues... A ver, no sé. Si me la tuviera que comprar yo... Sí que te diría que te esperarás. Porque... Porque con mi suerte me compraría la nueva y a los 3 días anunciaría la... O sea, me compraría la Switch y a los 3 días anunciaría la nueva. Como ya me ha pasado con... Con el... Dragon Quest. Y... Y me pasó luego también con... Con el Pikmin cuando empecé a subirlo a YouTube. Y cuando... La primera vez cuando hice el directo de... De... De Luigi's Mansion. Que anunciaron también el... El remake para 3DS. Ya tengo esa habilidad. Uy, que feo como he visto pokear las cosas. En fin. Vamos a guardar aquí. Y mañana continuamos... Pues... Yendo... A donde hay que ir a... Aquí arriba. Luego lo del cañón. Y esas cosas. Vamos a guardar aquí. 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 Gracias.